Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a otro video de Sarastec, en este caso les traemos la segunda parte del modding de falso vitral para hacer en el gabinete H500i, en realidad lo pueden hacer en cualquier gabinete con vidrio templado, nosotros estamos haciéndolo con el NZXT H500i, el cual nos cedieron para este proyecto de forma muy amigable la gente de NZXT y se lo agradecemos muchísimo, y bueno, ya en la primera parte si no lo has visto asegúrate de hacerlo antes de continuar, te la dejo por aquí arriba, pero hicimos todo lo que es el delineado, además les mostré el gabinete para que vieran cuál es, hicimos todo lo que es el delineado del falso vitral, sobre lo cual vamos a pintar el día de hoy, por supuesto ya hicimos también las correcciones y ahora simplemente nos hace falta todo lo que es la parte de pintura, secado de vuelta y mostrarles cómo queda finalmente este proyecto, así que sin más que agregar, vamos a la intro y luego empezamos a pintar. Antes que nada les digo que, si quieren aprender a pintar con laca vitral más en detalle, les voy a dejar abajo enlazados varios videos que a mi me ayudaron bastante, yo no soy artista ni mucho menos, por lo que prefiero que antes de embarcarse en esta aventura, vayan y vean tutoriales de gente más experimentada que yo, pero dicho esto, comencemos. Lo primero que haremos de nuevo será limpiar el vidrio, en este punto puedes usar un paño de microfibra con agua o incluso alcohol, si la pasta relieve está bien seca no vas a tener problemas. Como dije en la primera parte del video, yo utilicé una combinación de azul y amarillo para conseguir el verde que yo quería, recuerden que las pinturas o lacas vitrales son combinables entre sí. Eso sí, asegúrense de nunca combinar una laca vitral translúcida con una no translúcida, porque no existe término medio, simplemente si las combinan va a quedar algo no translúcido. La laca vitral es extremadamente líquida, por lo que su modo de aplicación no es pintando como si fuera un óleo sobre tela, sino más bien la pintura se aplica sobre la superficie dejando que ella misma tome su cauce y se riegue por el área a pintar. Para ello puedes hacerlo con un pincel como estoy haciendo yo, o como te sugeriría más bien, con un gotero. Tomas un poco de pintura, la aplicas sobre el vidrio y listo. Ahora, todo esto suena muy sencillo, pero créeme, no lo es tanto. Así que, basado en mi corta experiencia, y en mis muchísimos errores como verán luego, déjame darte varios consejos. Primero, haz todo esto en un ambiente lo más limpio posible. Utiliza una gorra y un barbijo si tienes barba, porque si un pelo se cae sobre una parte de la pintura que ya esté medianamente seca, tendrás que decidir entre dejarlo ahí o dañar un poco la pintura. También, si usas pincel, fíjate que no esté desprendiendo fibras, lo cual suele ocurrir más a menudo de lo que me gustaría decirles. Es por eso que por encima del pincel, recomiendo el gotero. Aplica la pintura por los bordes primero, y asegúrate de que cubra todas las partes bien, para luego aplicarla en el centro. Como las lacas vitrales son translúcidas, si quieres tonos más oscuros, basta con aplicar una capa más gruesa de pintura, o por el contrario, una capa más fina si quieres tonos más claros, pero que todos sean del mismo color. El diluyente también es una excelente opción para conseguir los tonos más claros posibles. Limpia siempre bien el pincel entre color y color. En ocasiones, una simple gotita de pintura puede dañar todo. Es más, te recomendaría que si puedes, tengas varios goteros o varios pinceles para evitar este problema. Otra cosa, las burbujas son tus enemigas. Intenta lo más posible que no se formen burbujas. En mi caso se formaron muchísimo porque al mezclar una pintura con otra, es prácticamente inevitable. Pero si usas colores directos del frasco, tendrás menos inconvenientes de este estilo. Igual puedes intentar explotarlas utilizando una aguja o el mismo pincel, siempre que la pintura esté aún fresca. Por último, si te equivocas, no es el fin del mundo. No trates de arreglarlo tampoco con la pintura fresca. Cuando la pintura se seque, la misma queda como una capa gelatinosa pero seca sobre el vidrio, la cual puedes cortar con un cóter, por ejemplo, y remover como si fuera un sticker o calcomanía. Esto no es un proceso perfecto, pero con paciencia puedes limpiar el vidrio y dejarlo como nuevo para volver a empezar, para corregir una parte o simplemente para eliminar el desastre que hiciste. Luego de que termines de pintar, deja que todo se seque por al menos unas 12 horas. No lo toques antes de tiempo si no quieres que tu huella digital quede allí para siempre. Y de nuevo, ponlo a secar en un sitio lo más limpio posible y donde corra el menor polvo, para evitar que cualquier cosa se adhiera a tu obra maestra. Y bueno, después de horas y horas de trabajo, el resultado fue algo como esto. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, así llegamos al final de esta segunda parte de la modificación del gabinete H500i, de su vidrio templado con el modo falso vitral. ¿Quedó de la mejor forma que podía quedar? Por supuesto que no, pero primero yo no soy artista y segundo, esa no era en ningún momento la intención del video, sino que más bien la intención era mostrarles a ustedes que hay una forma muy sencilla, económica, que no requiere herramientas costosas ni tampoco materiales muy caros, de modificar y hacer tuyo, personalizar cualquier gabinete que tengas en tu casa con vidrio templado. Y creo que eso es algo bastante interesante porque la industria de gabinetes actualmente, salvando a MS-TXT, que no solamente estoy agradecido porque me envió este gabinete, sino porque además le pusieron el Smart Device, que es algo bastante novedoso. En general lo que hacen es agregar más vidrio templado y agregar más RGB a todos los gabinetes. Y sí, está todo muy lindo, pero terminamos todos con algo muy similar. Entonces está buenísimo, por lo menos a mi gusto, poder apropiarte, sea cual sea el gabinete que compres, y hacer lo tuyo, hacerle un diseño único, algo particular, que no necesariamente tiene que quedar perfecto, pero que sí es tuyo. Así que nada, más allá que les guste o no les guste el resultado final, de nuevo la idea no era hacer algo perfecto, sino abrir un poquito el camino a que ustedes puedan hacer algo interesante. Espero que el video en sí les haya gustado y déjenme saber si les gustaría que siguiera haciendo más modificaciones de este tipo o de otro tipo. Sugiéranme qué les gustaría que hiciera en los comentarios del video, que como siempre voy a estar respondiendo todo lo posible. Como siempre, muchas gracias por habernos visto. Si el video les gustó, revienten el botón de me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subimos constantemente. Por cierto, síganme en mi Instagram, que estamos subiendo contenido muy frecuente y muy seguido para complementar los videos del canal. Y bueno, nada, muchas gracias por vernos, les mando un gran abrazo. Mi nombre es Guayán y nos vemos en el próximo video.